Dijo que se reunieron este martes con los nuevos concesionarios del terminal de buses quienes le entregaron una nueva propuesta con los plazos para terminar con la construcción del edificio la que pide un plazo de un año para dar por concluido los trabajos lo que le parece mucho tiempo según dijo el jefe comunal Ellos nos entregaron una propuesta, una propuesta, una nueva cartagán esa nueva cartagán ellos nos entregan hasta abril del próximo año a nosotros nos parece que es mucho, por si a mi me preguntas como alcalde creo que es mucho de aquí a abril según la directora de obra y funcionarios municipales que están trabajando en esta comisión me señalan que lo que falta para terminar la obra por ejemplo significa el hotel específicamente porque hay otras obras que están recepcionadas no serían más de 4 o 5 meses por lo tanto hay que analizar esa situación Paredes dijo que el momento de haber quitado la obra a los concesionarios fue el año 2007 o 2008 sin embargo no se hizo explicando que a estas alturas del partido no es posible porque de judicializarse el tema podría traer otros ribetes y un costo social demasiado alto El 2007 o el 2008 era la hora de haber quitado la licitación, de haber caducado el 2007 o el 2008, no se hizo en su momento porque era facultad de alcalde, no los concejales no pueden tener críticas más, pueden gritar y tal, ya la cero va a gritar, no importa pero quien tiene la facultad en este caso soy yo y yo tengo que mirar las cosas con responsabilidad este tema no es llegar y cerrar si que quieren que haga con los buses que me los llegue a la casa entonces en ese sentido estoy esperando la sugerencia, la opinión o el consejo que me haga en este caso la comisión, esta comisión que está conformada por varias oficinas municipales y ellos me dirán, si tú me preguntas aquí en este momento yo no estoy por caducar esto, no estoy por caducarlo Por su parte el concejal Pedro Sandoval dijo que su opinión sigue siendo divergente con la del alcalde por cuanto considera que ha pasado demasiado tiempo e incluso dijo que con la reunión que se sostuvo con los nuevos concesionarios tampoco se solucionó nada y fíjese que no avanzamos nada estamos exactamente igual que más de un año y tanto primero no comparten las multas cobradas por el municipio, los montos no comparten el cobro de un bien nacional de uso público por 1.500 millones de pesos no presentaron una propuesta clara de una carta GAN respecto a cuánto se podría salir de este tema entonces al final es nuevamente a mi juicio una estrategia para seguir dilatando esta situación veo con mucha preocupación porque nosotros y siempre lo hemos sostenido no tan solo con esta administración sino que con la anterior aquí hay un doble trato respecto a los grandes contratos que tiene el municipio con los contribuyentes pequeños a ellos simplemente como lo señaló un colega cuando no se cumplen se terminan los contratos hemos generado varias pérdidas o cierres de empresas producto de estas situaciones por incumplimiento y aquí en los grandes contratos no tenemos el mismo trato Sandoval terminó diciendo que hace un año atrás se le pidió a la municipalidad que se ponga un inspector técnico de obras el cual hasta ahora no está cuya función sería resguardar los intereses de la municipalidad y de la ciudadanía con este contrato en específico pentru a luego no tenemos la cuarta gracias